Bueno, vamos a hablar del manejo médico del aborto, ya que esta es una de las principales causas de consulta en el servicio de urgencias. Existen muchos diagnósticos relacionados con el aborto, pero en esta charla básicamente nos vamos a referir al aborto incompleto y al aborto inducido. ¿Cuáles son las causas de consulta de estas pacientes? Son básicamente dolor, sangrado, expulsión de material ovular, que no lo van a referir como salida de material carnoso o de telas, y el deseo de interrumpir un embarazo no deseado. Debemos poner especial cuidado en las características del dolor. Una paciente con amenaza de aborto normalmente tiene un dolor de leve a moderado. Si tiene un dolor severo, debemos enfocar el diagnóstico hacia un aborto en curso, o sea que puede estar en un momento o en un embarazo ectópico o en un aborto séptico. El volumen del sangrado también nos puede indicar la necesidad de realizar un procedimiento quirúrgico de emergencia o activar un código rojo. Debemos elaborar la historia clínica y es muy importante que se debe diligenciar en forma completa. Por favor, registrar el motivo de consulta en las palabras del paciente y no utilizar terminología médica. Hacer especial énfasis en los antecedentes ginecobstétricos, pues no es lo mismo manejar una paciente primingestante que una paciente que presenta aborto recurrente o tiene un antecedente de un embarazo ectópico que podría repetirse en esta ocasión. Con respecto a los métodos de planificación, también es muy importante tener en cuenta las pacientes que planifican con dispositivo intrauterino o que tienen antecedente de ligadura de trompas, porque estos pacientes están en alto riesgo de cursar con un embarazo ectópico. Con respecto a los ciclos menstruales, pues mirar cada cuánto los presentan, cuántos días le duran y cuándo fue la fecha de la última menstruación. El examen físico, pues debe ser un examen físico completo, integral. Vamos a hacer énfasis obviamente en el examen ginecológico y en este caso básicamente qué es lo que vamos a evaluar. Vamos a evaluar las características del sangrado, si es que lo hay. Entonces vamos a decir si es un sangrado escaso, abundante, si es o no es fétido, si hay estigmas de sangrado, sangrado achocolatado. El estado del cervix, si es un cervix sano, si está cerrado, si está abierto, si presenta laceraciones. Esto último es muy importante porque nos puede orientar y hacia el antecedente de instrumentación ilegal que pone la paciente en alto riesgo de infección. A la palpación bimanual, entonces miraremos el tamaño uterino y si hay dolor o no a la palpación de los anexos y si estos son palpables. Esto nos orientaría básicamente a la posibilidad de un embarazo ectópico. ¿Qué paraclínicos le vamos a pedir a estas pacientes? Le pedimos hemograma, VIH, prueba rápida para sífilis, un parcial de orina más GOSC y una ecografía transvaginal. En las pacientes que solicitan interrupción voluntaria del embarazo, pues es importante que sean valoradas por trabajo social y psicología. ¿Qué información debemos dar? Una vez terminamos la consulta, pues ya tenemos una impresión diagnóstica y es importante informarse de la paciente. Vamos a decirle si pensamos que tiene un aborto incompleto, si tiene una amenaza de aborto o si es posible que tenga un embarazo ectópico. ¿Cuál va a ser la conducta a seguir? Se le van a tomar exámenes de sangre, un parcial de orina con sonda porque es el protocolo institucional, que se le va a hacer una ecografía transvaginal y cuánto tiempo debe esperar para los resultados, que es más o menos de dos a tres horas. Importante recalcarles esto para que no estén ansiosas preguntando sobre los resultados cuando no están todavía. debemos informarles sobre los signos de alarma para informar de inmediato porque es posible que durante la consulta la paciente tenga un sangrado escaso, un dolor leve y eso puede cambiar durante el tiempo de espera. Puede que sangre aún se comprometa hemodinámicamente o por ejemplo que hubiera un embarazo ectópico que no se detectó y se rompa también, no va a presentar compromiso hemodinámico. Una vez ya tenemos el diagnóstico con el resultado de la ecografía y los exámenes, debemos informar a la paciente en caso de que tenga un embarazo viable que tiene derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo si no es deseado, siempre y cuando cumpla con las causales que contempla la ley en la sentencia C-355 del 2006. Vamos a informarles sobre los métodos disponibles para el aborto, la utilización de analgesia, cuáles son los síntomas y síntomas que puede esperar, sobre todo en las pacientes que vamos a manejar con misoprostol, que pueden presentar dolor, sangrado, vómito, diarrea, fiebre. ¿Cuánto tiempo es previsible que dure el procedimiento y la recuperación? Vamos a hacer especial énfasis en que la respuesta es individual, es que responden con la primera dosis, otras que requieren dosis a repetición y que se demoran incluso días antes de que veamos una respuesta. Cuando ya ha pasado todo el procedimiento y la paciente se va a ingresar, entonces le damos información sobre los métodos anticonceptivos. Idealmente teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad, vamos a iniciar un método efectivo antes del egreso. Debe recomendarse el uso de condón, básicamente para evitar las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en las pacientes que tienen múltiples parejas o que no tienen una pareja estable. Informarles sobre las posibles complicaciones, cómo deben reconocerlas y cómo se van a manejar. ¿Cuándo puede reanudar sus actividades normales? Entre ellas el coito. Esta es una pregunta que ellas frecuentemente tienen, pero que difícilmente hacen por temor o por pena. Hablando de aborto incompleto, vamos a la definición que es la pérdida de al menos uno de los productos de la concepción. En este caso, por ejemplo, una paciente con embarazo de 18 semanas que presenta amniorrea franca, a pesar de que tenga feto vivo y placenta, se catalogaría como un aborto incompleto porque ya ha perdido un producto de la gestación, que es el líquido amniótico. El diagnóstico básicamente se hace por clínica y por ecografía. En la clínica que vamos a encontrar un orificio cervical externo abierto, sangrado proveniente de cavidad o incluso la expulsión de material urbular. La ecografía pues nos va a informar un endometrio heterogéneo con un grosor variable que nos va a orientar sobre el manejo que vamos a dar. Con respecto al tratamiento, puede ser expectante, médico o quirúrgico. Básicamente, las opciones que ofrecemos serían el médico y el quirúrgico. La elección de qué tratamiento se usa depende del estado de la paciente y sus preferencias. El paciente que está sangrando de manera profusa y que está en riesgo de compromiso hemodinámico, pues va a ser llevada inmediatamente a procedimiento quirúrgico. Si la paciente lo desea, entonces puede optar por el manejo médico. El manejo médico depende de la edad gestacional y se clasifica entonces en embarazos de menos de 13 semanas o de más de 13 semanas. Esta es la nueva recomendación de la OMS, la última actualización. Embarazos de menos de 3 semanas, entonces en la OMS, la dosis de 600. Si el tratamiento es para embarazos de menos de 13 semanas, entonces también se hace solo con misoprostol, pero con una dosis menor de 400. Puede ser por vía oral, vaginal o sublingual cada tres horas. No especifican el número máximo de dosis que se debe administrar, pero se supone que es hasta que se expulse completamente el material ovular. El manejo quirúrgico. En el hospital Susana López, debido a las características de la población que atendemos y a la dificultad de seguimiento de estas pacientes, lo más frecuente es que recurramos al manejo quirúrgico. Pero ¿qué dificultad tenemos? Y es que la OMS recomienda el AMEO como el tratamiento de elección para embarazos de 12 a 14 semanas. Y dicen que si se recurre aún a la dilatación y curetaje, esta debe reemplazarse por aspiración al vacío. Una vigor de la recomendación fuerte. Nosotros no hacemos dilatación y curetaje, pues generalmente se prepara el cervizcomisoprostol y se hace el curetaje después de que haya discusión de material ovular. Sin embargo, pues se considera que este legrado cortante es un método obsoleto y debemos cambiarlo entonces por la aspiración manual endoterina. Recomienda la OMS que cuando se haga manejo quirúrgico debe hacerse profilaxis antibiótica. Según la guía institucional vigente en este momento, el esquema sería con doxiciclina 100 miligramos bioral cada 12 horas por 24 horas. No llevarlo a 5 días como lo estamos haciendo en este momento. En caso de alergia o desabastecimiento, se puede recurrir a la asintromicina un gramo bioral antes de la cirugía. Pasando entonces al aborto inducido. Las indicaciones que tenemos básicamente es la interrupción voluntaria del embarazo y el aborto retenido. ¿Qué métodos disponemos para inducir el aborto? Pues tenemos los mismos métodos cirúrgicos y los dividimos según el edad gestacional. En embarazos de menos de 12 semanas, de 12 a 20 semanas o de más de 20 semanas. En la institución manejamos también el peso fetal porque hay pacientes con embarazos de hasta 20 a 23 semanas que tienen fetos de menos de 600 gramos que se pueden inducir ya que este es el peso límite de viabilidad. El tratamiento entonces que se ofrece básicamente sería la aspiración manual en la uterina, la dilatación y culetaje y el manejo médico. La elección debe basarse en las preferencias terapéuticas de la paciente pero obviamente pues debemos ofrecer lo que tenemos. En el embarazo menor de 12 semanas entonces lo que recomiendan es el manejo combinado con mifepristona y misoprostol dando 200 miligramos de mifepristona seguidos a 4 o 48 horas de misoprostol, 800 microgramos que pueden ser por vía oral, vaginal o sublingual. Si no se dispone de la mifepristona entonces está como alternativo el uso de misoprostol también a dosis de 800 microgramos. Pero efectivamente dicen que lo más efectivo es la combinación de mifepristona y misoprostol. Si el embarazo es de más de 12 semanas entonces continuamos con la recomendación de que se haga con mifepristona 200 miligramos seguido al día o a los dos días de misoprostol con una dosis menor de 400 microgramos por cualquier vía oral, vaginal o sublingual cada 3 horas hasta que se logre la expulsión. Si solamente se utiliza como misoprostol sería alternativo a la misma dosis 400 miligramos por vía bucal, vaginal o sublingual cada 3 horas que se utiliza como misoprostol. Tener en cuenta que en los embarazos mayores de 12 semanas el manejo siempre debe ser intrahospitalario por el alto riesgo de sangrado profuso que hacemos siempre control ecográfico post expulsión pues no es frecuente que la paciente dé una información veraz sobre la cantidad o lo que ha expulsado y por qué ese grosor endometrial nos puede indicar el manejo a seguir. En nuestra experiencia y teniendo en cuenta el difícil seguimiento de estas pacientes aunque la ecografía no muestre saco gestacional, si el endometrio es muy grueso se procede a procedimiento quirúrgico. Aunque las guías dicen que si no es saco gestacional no es necesario, la verdad es que hemos visto que las pacientes reconsultan por sangrado persistente, sangrado abundante o incluso por infección. Entonces esta decisión de hacer o no hacer un procedimiento quirúrgico se deja a discreción del ginecólogo. Considera que no hay necesidad de dar antibiótico profiláctico si el manejo es solamente médico, que siempre debe darse manejo activo del dolor. En las pacientes que tienen un factor de RH negativo se debe dar inmunoglobulina anti-D y se debe iniciar la anticoncepción según los criterios de elegibilidad idealmente antes del egreso. Con respecto a embarazos mayores de 20 semanas, si se requiere reducción fetal primero, que se hace con inyección de potasio, a través del cordón umbilical o las cardíacas del feto, previo a la inducción del parto, porque ya después de las 20 semanas no es aborto, sino parto. Lastimosamente, pues este es un procedimiento que no es fácil de acceder. La remisión de las pacientes toma días, a veces hasta semanas. Solamente hay dos sitios disponibles en Colombia y entonces es más difícil. Esta día hospitalaria antes de esta reducción fetal a veces sea prolongada. Tener en cuenta también las pacientes que pertenecen a resguardos indígenas, que tienen una legislación particular, o sea, ellos no les cubre la Constitución, la sentencia C-355, ellos tienen su legislación propia y en ella no contempla la interrupción voluntaria del embarazo. Solamente en algunos casos muy aislados. Siempre debe pedirse entonces valoración por trabajo social, de qué es que hace como el enlace con el cabildo y este es el que decide si se autoriza o no se autoriza la interrupción del embarazo. En el caso de que la paciente acceda a la interrupción sin la autorización del cabildo, pues está en riesgo de ser castigada según la legislación indígena. Vamos a ver entonces cuáles son las complicaciones y cómo sería el manejo. Las complicaciones pueden ser que el doctor fallido, es decir, que a pesar de que se ha utilizado todos los medicamentos para la inducción, el embarazo continúa. Y en ese caso, pues debe ofrecerse a la paciente la posibilidad de que continúe con el embarazo, que es una opción, que se reinicie o se continúe con el proceso. La mayoría de las veces de estas pacientes que han venido con manejo médico y fracasa optan por el manejo quirúrgico. Que sea un aborto incompleto, o sea que evidentemente hubo expulsión de algunos productos de la gestación, pero que queda todavía material ovular. Y en estos casos se puede entonces ofrecer manejo médico, dosis adicionales de misoprostol o manejo quirúrgico. Lo frecuente que vemos es que las pacientes optan por el manejo quirúrgico para acortar el proceso y tener un egreso más rápido. La paciente, si la paciente presenta una hemorragia masiva y que compromete hemodinámica con la inducción, entonces vamos a activar el código rojo. No vamos a profundizar en este tema, ya que es una de las capacitaciones que vamos a ver en este ciclo. Puede presentarse infección. Se supone que es poco frecuente si del procedimiento se realiza en las condiciones de asepsia y antisepsia ideales, pero a veces las pacientes tienen una condición previa o de higiene o de cuidado posterior que las hace susceptibles de infección. ¿Y cómo las vamos a detectar? Pues son pacientes que ingresan con criterios de SIRS, que tienen una secreción sangrado fético o que tienen dolor pélvico o sensibilidad uterina. El manejo de estas pacientes entonces básicamente se hace rápidamente con antibiótico de amplio espectro. Nuestra primera lección es clindamicina, 600 miligramos intravenosas cada 6 horas y gentamicina, 160 miligramos cada 24 horas. Si ocurrió el manejo quirúrgico, si han quedado restos en cavidad y estar pendiente de que esta paciente no presente criterios de sepsis severa que puede requerir un escalonamiento del antibiótico, un manejo incluso en cuidado intensivo. El seguimiento. El seguimiento se hace entonces básicamente para las pacientes que han sido manejadas con manejo médico. La OMS no recomienda seguimiento para los pacientes que han recibido mifepristona y misoprostol o que han sido sometidas a un legrado o procedimiento quirúrgico. Sin embargo, estas pacientes que han sido llevadas a cirugía, si se les hace control por consulta externa y se les revisa incluso la patología. Ninguna de las guías reconoce que el seguimiento de estas pacientes se hace a la semana con ecografía. Eso nos confirma el éxito del aborto inducido y nos indica el grosor endometrial que nos puede indicar otro manejo a seguir. Evaluamos los signos y síntomas, si la paciente ha continuado sangrando o no, si tiene sangrado fétido, si ha tenido fiebre. Descartamos pues con esto todas las complicaciones. Evaluamos el método anticonceptivo, si se inició y si no se ha iniciado, entonces debemos recalcar la importancia de su uso, al igual que el uso de condón para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Y debemos educar para la próxima gestación. La ideal es que la paciente espere más o menos un año entre un embarazo y otro, pero si tiene muchísima ansiedad por embarazarse, pues puede ser seis meses. Pero es muy importante que estas pacientes hagan una consulta preconcepcional, que se hagan los exámenes previos y que inicien el ácido fólico, idealmente tres meses antes del embarazo. Otra complicación que es poco frecuente es la ruptura uterina. Generalmente se pasa desapercibida. El manejo puede ser observación. Se recomienda la utilización de antibióticos de amplio espectro cuando se sospecha. Y si se requiere al manejo quirúrgico, se recomienda que sea la paroscopia. Bueno, y eso es básicamente todo. Muchas gracias. 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 Gracias.